Chicos estoy en el lugar donde me vieron nacer, aquí fue el primer video donde yo hice todo esto, esta aventura de YouTube Y el mensaje más importante que quiero darles es que Dios me habló y me dijo que Él viene en breve Así les diré chicos, no sé qué más decirles, es un mensaje muy fuerte el que les estoy dando Textual, Él me dijo bien en breve, prepárense leyendo la Biblia, orando, consagrándose a Él Que mejor oportunidad, Él me vio nacer en este canal de YouTube y por eso les estoy dando esta palabra y también en mi canal de YouTube Pues prepárense mucho, a mí me tocó vivir algo muy fuerte, pues estoy un poco ya más, un poco triste Pues presentemente perdí un familiar, para mí era una familia, un pesito vecino, se llama Chawon Desde el cielo, Él tal vez quiso que esté con Él, cerca de Él, estando Él cerca de mí y poder sentirlo Y por eso Él dio tal vez su vida porque ya no está aquí Gracias a eso yo he cambiado y me estoy purificando No sé si a la gente que tal vez me vio, les estoy diciendo lo mismo porque Él me dijo textual Anda, diles que yo vengo en breve a las personas que tú conoces, que tú hablas Pues estoy hablando aquí también en YouTube porque es un medio donde también yo pues les he conocido a gran parte de las personas Así que chicos, a prepararse, a consagrarse a todos y métanle todo chicos porque Él está en serio que está viniendo Y arrepentirse chicos, eso